Hola, muy buenas y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a trabajar Google Forms, los formularios de Google. Bueno, sabéis que para trabajar las herramientas ofimáticas de Google nos tenemos que dirigir a Google Drive porque tendremos la función de nuevo, en este caso formulario, lo podremos hacer desde un formulario en blanco o desde una plantilla de formulario. Esa es una función, es decir, crear directamente un formulario en blanco y otra función muy rápida es la de poner en un navegador forms.new, entonces cuando pongo forms.new lo que me aparece es pues nuevo formulario, directamente me aparecerá, tiene que ser con punto, disculpad, he puesto aquí una coma, si pongo forms.new directamente aparecerá un nuevo formulario como el que se acaba de crear aquí. Bien, así es como puedo crear un formulario, le pondré un título, en este caso descubrimiento de América y le podría poner una descripción. Si doy aquí a clic, me nombrará el formulario dentro de mi Drive con el título del formulario. Y aquí podría poner las distintas preguntas de un formulario. Hay que diferenciar que con formularios se creó directamente para crear formularios para recoger información, pero más tarde crean la función de que esos formularios fuesen autocorregidos por la propia herramienta convirtiéndose en cuestionarios autoevaluables o evaluables. Por lo tanto, aquí tendremos la función de convertir un formulario en un cuestionario, ¿vale? Para que creó un formulario para recabar información, ¿vale? Y esta información la podré analizar o me la podré analizar directamente en la herramienta de Google, pero si lo quiero convertir en un cuestionario de preguntas, de respuestas objetivas o cerradas, la vería o incluso alguna abierta, pues puedo convertirlo en un cuestionario autoevaluable, ¿vale? Bueno, pero vamos a ver los distintos tipos de preguntas que puedo implementar dentro de un formulario o de un cuestionario. Respuesta corta, lo que estaré pidiendo a las personas que reciban el formulario, la dirección del formulario, es que su respuesta sea una palabra, una frase, algo corto, ¿vale? En párrafos será lo mismo, pero lo que me contestarán serán con mayor número de caracteres. En varias opciones, es decir, con un circulito, lo que le voy a decir es que ellos puedan seleccionar sobre una de las respuestas que hayan, que les haya puesto. Entonces, en ese caso solo podrán elegir una de las respuestas. Si lo hago con la función casilla, se convertirá en un cuadradito y las personas podrán elegir varias opciones. No habrá un límite, serían varias opciones. Y el desplegable sería igual que la función de varias opciones, pero esas opciones se desplegarán, se aglutinarán en una y entonces hará un desplegable que podemos seleccionar una. Recordar círculo 1, cuadrado varias. Subir archivos que la respuesta la tendrán que mandar por medio de un archivo que acompañarán, ¿vale? De tal forma que se organizará el contenido muy interesante cuando querremos recabar información porque el formulario me creará una carpeta y me organizará la información dentro de esa carpeta, ¿vale? En la función de escala lineal le doy un valor entre 1 y 5, lo que yo quiera, hasta 10 y entonces la gente seleccionará. Incluso me irá si 0 a que equivale 0 o 1 en la etiqueta opcional, muy malo o muy bueno o lo que sea, lo que corresponda. ¿Vale? Cuadrícula de varias opciones es que podré poner filas y columnas y por cada fila se podrá elegir una, un valor de una columna. Y cuadrículas de casillas, pondré filas y columnas y por cada fila, por cada valor, la gente podrá seleccionar más de una opción, ¿vale? Es decir, sobre todo estas funciones son para recabar información en formularios. Podré seleccionar, podré insertar la fecha y podré insertar la hora. Así es como voy creando nuevas preguntas, las nuevas preguntas que voy seleccionando. Cuando la puedo duplicar o en este caso la puedo eliminar. Cuando quiera que una respuesta sea obligatoria, la selecciono en la función obligatoria y cuando quiero que una respuesta la quiera editar, la edito y tengo la función también de meter descripción u otras funciones. Recordar, con la función papelera voy borrando las distintas preguntas. Recordar, aquí sería cómo se añaden preguntas. Aquí podría importar las preguntas de otro cuestionario. Yo puedo buscar cuestionarios y decir, venga, preguntas de prueba. Selecciono y aquí me aparecen todas las preguntas de otro cuestionario. Yo en este caso voy a seleccionar todas las preguntas y las voy a agregar. ¿Qué ha pasado en este caso? Pues te acabo de agregar una que tenía varias opciones, esta que tenía de respuesta corta, esta que tenía de respuesta de párrafo, esta tenía varias opciones, son las correctas y ya las acabo de meter dentro de mi formulario, ¿vale? Porque puedo recabar, rescatar preguntas de otro cuestionario, de otro formulario cuestionario. Aquí podré poner un título, una descripción, es decir, aparecerá un título. Aquí podría poner la función, podría agregar una imagen, un vídeo o un salto de página. Un salto de página significa, voy a poner, aquí acaba de, bueno voy a eliminar esta función de título, aquí acaban de responder esas cuatro preguntas y tendrán que pasar a la siguiente, a la siguiente pantalla, ¿vale? A la siguiente página. Fijaros, voy a hacer una vista previa desde este ojo y voy a ver que mi formulario tiene cuatro preguntas y después tendrán que ir a la siguiente, ¿vale? Y en este caso no hay ninguna y podrán dar envía, pero podría poner más preguntas. Esto si queréis organizar las preguntas del formulario o del cuestionario por temas, los podéis mover por ello, ¿vale? Aquí lo que tendríamos es creado un formulario que voy a convertir en cuestionario con cuatro preguntas, ¿vale? Aquí en la función de paleta, en personalizar el tema, puedo cambiar la imagen, una imagen de cabecera, le podría poner una imagen de cabecera a mi cuestionario o le podría personalizar subiendo una imagen, ¿vale? Recordar si le puedo quitar esta imagen y le puedo subir una imagen que yo no tenga dentro de estos temas predefinidos, ¿vale? Puedo subir una imagen, ¿vale? La selecciono una, me voy a poner la imagen de cabecera con las tonalidades correspondientes y el tipo de letra, ¿vale? Básico, formal, alegre, lo que sea, ¿vale? Así habría cambiado la apariencia. Aquí habréis visto una vista previa de cómo está quedando el formulario que puedo seguir editando sin problema o volver a la función de edición. Y aquí está la configuración. En la configuración puedo decir que además de enviarme el cuestionario, recoja los correos, significa que la gente ha tenido que loguearse con un correo electrónico, ¿vale? Y incluso le puedo decir que la gente reciba curso de reactivo siempre sin que pregunten o si quieren recibirlo, ¿vale? Aquí está configurado para que solo sean contestado dentro de la organización. Yo como Google Trainer tengo una organización que recibe mi nombre, pero le puedo decir que si es para cualquier persona, lo tengo que desactivar. Y si quiero que lo contesten una sola vez, le tengo que decir que sí, pero necesitan iniciar sesión con la cuenta de correo. ¿Por qué? De Google, porque a esa cuenta la bloqueará para que no conteste más de una vez, ¿vale? Aquí le puedo decir que editen el envío o que vean las gráficas de respuestas de lo que han contestado los demás, si lo habilito. En presentación, que muestren la barra de progreso, es decir, que si tiene varios saltos de página, vaya diciendo que estás en la página 1 de 3 o 1 de 2. Y aquí que ordene de forma aleatoria los datos, es decir, que las preguntas, que las mezcle. Y aquí qué mensaje van a recibir cuando den enviar. El mensaje le puedo personalizar, ¿vale? Y aquí en cuestionario lo que puedo decir es que esto, en vez de ser un formulario, es un cuestionario, ¿vale? Y este cuestionario van a recibir la nota justo después de dar enviar o posteriormente. Y le puedo decir que posteriormente, porque a lo mejor la respuesta larga la quiero revisar yo, ¿vale? Y aquí te dice qué es lo que reciben, de cuáles son las incorrectas, las preguntas correctas, la puntuación por cada pregunta, puedo configurar lo que quiera y dar a guardar, ¿vale? Fijaos, este formulario tiene dos puntos y le puedo decir que esta primera pregunta en qué año se descubre América, bueno, pues estoy viendo que tiene un valor de cero puntos y si la cierta reciben dos puntos y la respuesta correcta es 1492. Incluso podría poner un mensaje de qué mensaje reciben si es incorrecto o cuál es correcto, ¿vale? Con un mensaje, con un enlace o un vídeo para ver, para que vean el feedback de correcto o incorrecto a esta pregunta, ¿vale? Y le doy listo y acaba de guardar dos puntos. Así puedo ir pregunta a pregunta de configurando quién descubre América y entonces aquí le diría la clave de respuesta. En este caso son varias las respuestas posibles. Yo le puedo decir que Colón, yo le puedo escribir sin tilde por si a lo mejor alguien se equivoca, puedo poner Cristóbal Colón o tendría que poner, bueno, pues pondría todas las opciones y decir, y puedo decir que si no contestan esto, si no se contestan todas estas de aquí, las demás son incorrectas, ¿vale? Bien, sigo. Y le podría decir que esto tiene un valor de un punto si la aciertan. Y así sucesivamente podría ir diciendo, esta respuesta no va a ser editada porque es larga, la tendré que revisar, pero sí que van a recibir tres puntos. Vale, y dejo cuatro puntos para esta pregunta en la que si la aciertan, las respuestas que son correctas es esta y esta de aquí, porque esta es incorrecta, pues reciben esos cuatro puntos. Eso sí que tienen que tener correcta las tres para darle esos cuatro puntos, pero luego veremos que se puede cambiar esos valores, ¿vale? Bueno, pues aquí tendríamos la función de poder enviar a la gente, pues por medio del correo, dando un enlace tanto largo como acortado para que puedan contestar ese formulario o insertarlo en el blog con código HTML, ¿vale? Y así lo podríamos copiar e insertarlo en el blog. Yo en este caso tengo aquí un formulario que ya tiene las respuestas. Aquí, ya tiene las respuestas porque vais a ver que cuando van contestando, en respuestas se ven las personas que han contestado. En este caso, este es el resumen de respuestas de lo que han contestado. Aquí vendríamos que podríamos analizar pregunta por pregunta lo que han contestado todos y si realmente hay alguien que no haya dado una respuesta correcta, pues le podríamos cambiar la puntuación, ¿vale? Y aquí vendríamos persona a persona si vendríamos, vendríamos su correo si lo ha recibido y podríamos ver lo que ha contestado esa persona, ¿vale? Entonces, es bastante intuitivo y útil. En las respuestas puedo decir que ya no recibo más respuestas sobre ese cuestionario que se ha cerrado, ¿vale? Incluso puedo descargarme todas las respuestas en una hoja de cálculo, ¿vale? Incluso puedo cambiar, eliminar todas las respuestas de este cuestionario para poder reutilizar este cuestionario. Bueno, las funciones son muy intuitivas y muy interesantes sobre estas funciones de configuración de nuestro formulario, ¿vale? Y me quedaría en esta parte de los tres puntos que os explico que puedo hacer una copia del formulario si le queréis compartir con otro compañero antes de compartirle para que nos lo edite, le podéis hacer una copia y compartir la otra, ¿no? Aquí le podríamos ver la papelera, podríamos imprimir, es muy interesante porque nos hace una impresión en función como examen, ya con las distintas tipos de respuestas que tienen que elegir, ¿vale? Muy útil, que puedo descargar en formato PDF. Aquí le podría añadir un colaborador, que va a ser un editor, que va a poder editar este cuestionario, ¿vale? Siempre le voy a dar este rol y va a ser editor para que pueda editar este cuestionario, ¿vale? Recordar, si sueleis compartir a alguien y no queréis que os lo toque, podréis hacer una copia antes y compartirle la copia, ¿vale? Y nada, complementos es que podéis estar complementos para hacer más potente, como poner un temporizador a las preguntas, que tengan un tiempo de... se acabe a una hora o... Bueno, pues hay distintas complementos o extensiones que podéis instalar, ¿vale? Incluso cambiar las preferencias, que la puntuación sea uno por defecto por cada pregunta, o que siempre recoja la dirección de correo, esto lo podéis configurar para todos vuestros formularios que queréis, ¿vale? Es muy interesante y útil, pero recordar la importancia de saber diferenciar que uno es un formulario que recaba información y no se corregió y otro puede ser un cuestionario que lo que hace es configurarle para que sea autocorregible, ¿vale? Y recordar que en la función de respuestas siempre vamos a ver cuando nos contesten esas respuestas que nos han dado, esas respuestas que nos han dado resumidas con gráficas para saber y analizar datos de cómo han contestado la prueba, por preguntas para que pueda ir reconfigurando las puntuaciones, ¿vale? O por la función individual alumno-alumno, qué es lo que ha hecho ese alumno y qué respuesta nos ha dado de una visión muy general. Entonces, que sepáis las funciones que tiene este formulario y animaros a utilizarlos en vuestro día a día para sacarle mayor partido a esta herramienta tan potente como estos formularios de Google Forms. Un saludo.